La primera lectura en el libro del éxodo estamos viendo toda la reverencia y atención que tenían a esta tienda donde estaba el arca de la alianza con las tablas de la ley y había una nube que hacía presencia y que como todo el campamento de Moisés, este pueblo elegido que es figura de la iglesia, estaba viviendo dependiendo de esa presencia de Dios en la tienda que les hizo Moisés y cuando se iba y alzaba la nube continuaban su camino hacia la tierra prometida. Pero todo era alrededor de esa presencia de Dios y dice también que Moisés hizo todo como Dios se lo mandó y nosotros tenemos nuestra iglesia, nuestro sagrario y ahí está Dios y Jesucristo en la última cena hizo una misa con los actos con las palabras para consagrar el pan y el vino y le dijo a los apóstoles hagan esto en memoria mía y no fue Dios que bajó y le dijo a los apóstoles cómo debería hacer la misa sino fue el mismo Dios que la hizo, la celebró y es Cristo quien está celebrando cada misa. El sacerdote dice este es mi cuerpo, es Cristo y nosotros que tenemos esa figura de lo que es el sacrificio de la misa en estos textos del antiguo testamento a veces no seguimos ese ejemplo del pueblo de Israel de depender y vivir nuestra vida alrededor del sagrario de la presencia de Cristo. Cuánto olvidamos a veces la misa y cuando vamos al evangelio que nos dice Jesucristo lo que es el reino de Dios, otra imagen, otra parábola como los pescadores, los ángeles que vienen y separan a los peces buenos y a los malos, tenemos que pensar que Jesucristo nos está hablando de la eternidad, de esa separación de los buenos y de los malos, del cielo y del infierno y dice que al final de los tiempos y esta misa es para ti que estás en tu casa, que no puedes salir, pues yo te invito que cuando termine la misa te pongas a pensar un poco que es la eternidad, que es el final de los tiempos, cuánto nos está esperando Dios, cuánto nos están esperando los ángeles y los santos en el cielo y cómo esperan los demonios en el infierno a gente que es como esos pescados malos que tiran al fuego y va a haber allí el rechinar de dientes y el sufrimiento. Y si pensamos en la eternidad, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto esperó Dios? Dios no espera, ni los santos ni los ángeles esperan, el tiempo se acabó y la eternidad es donde está Dios y no se espera porque Dios es la eternidad, Dios es eterno, Él es la vida, la existencia y en Él pasa todo y creó el tiempo para que lucemos como un medio para llegar a la eternidad y gozarlo. Y el tiempo se acaba, nos lo da y desaparece y vienen otras personas para que nosotros pensemos en la eternidad y la responsabilidad tan grande que tenemos de aprovechar el tiempo. y podemos decir, pues yo estoy escuchando la misa todas las mañanas y voy a misa, pues qué bueno, hay que agradecerle a Dios, qué manera tan perfecta, tan santa de vivir la vida alrededor de la misa. Pero que no nos pase lo que le decía Dios a Santa Catalina, que a veces hay sacerdotes y personas que ven a la iglesia como una madre y se alimentan de ella y están pegados al pecho de la madre alimentándose y engordando, pero no alimentan a los demás y no dejan que vengan otros alimentarse de esa madre y tomar de ese pecho lo que les va a dar la vida. Y estamos a veces diciendo, es mi misa, es mi rosario, me voy a ir al cielo, estoy aceptando a Dios. Nosotros tenemos que pensar que debemos nosotros ir a nuestra misa por los demás y el rosario lo necesita el mundo y nos cita la familia. Y no podemos pensar en nosotros, dejarle a Dios nuestra salvación y preocuparnos de ayudar a otros con nuestras oraciones. Y ver este tiempo que nos da como una bendición con todo lo que tiene, los sacrificios, las enfermedades, las alegrías, la paz, todo viene de Dios. Y como la Santísima Virgen pedía en Fátima penitencia y oración para ofrecer la misa y ofrecer en ella nuestras oraciones y nuestros sacrificios y buscar las penitencias porque se acaba el tiempo y va a haber un momento en que ya no podamos hacer oración, ni ir a misa, ni ofrecer sacrificios, ni unir nuestro sufrimiento al de Cristo. Se nos acabó el tiempo, vienen otros y va a venir la eternidad, lo eterno que es Dios. Y debemos llegar al cielo con muchos que hemos ayudado a llegar, no podemos llegar solos. O sea, pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a pensar como piensa Dios y usar todo como un regalo de Dios y no desaprovechar nada como ella lo hizo.